Miren la pelota que juegue Hace la que juegue ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? B Muy bien Dale el huesito El hueso, dáselo Esa es la pelota El hueso es el rojo, Sebas Eso, eso es el hueso Pítale Que pite el hueso Aprétale al hueso Casero, dale un hueso Dáselo que juegue, cariño Não, no, no, no Renne Renne Ok ¿Qué? 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 ¡Gracias!